Pancho, medio kilogramo de carne molida, una cucharilla de comino y una cucharilla de pimienta. También sal a gusto, harina de pan molido, lo necesario. Para la guarnición, cuatro papas grandes, una taza y media de arroz fino, huevos y aceites en cantidad necesaria. Para la ensalada, tres tomates medianos, una cabeza de cebolla grande y tres locotos verdes. Para la ensalada, tres tomates, una cebolla, tres locotos verdes y una ramita de perejil. Con eso estamos, Marco. Adelante. Primeramente vamos a iniciar con la preparación de la carne, que en esta ocasión la carne es la estrella del plato. Porque he visto que la hacen como una hojita, es una carne bien aplastada, ¿no? Sí. Y carne bien aplastada, ¿es correcto eso, Marco? Es correcto, Mario. Te cuento de que también se lo puede hacer con carne entera. Sí, sí. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer como es el original cochabambino. Ah, el original es con carne molida. Con carne molida. Aquí, como decíamos en la receta, tenemos la carne. Vamos a agregar un poquito de ajo para que tenga bastante saborcito. Un dientecito de ajo. Vamos a agregar un poco de comino. Un poco de pimienta. Y bueno, aprovecharé también el momento. Sal a gusto también. Sal a gusto. Y mira, vamos agregando un poquito la harina de pan molido. Lo que nos va a hacer que la carne pueda formarse la laminita de carne. Las medidas que me diste en la lista de ingredientes, ¿para cuántos alcanzan? Alcanzan para seis porciones. Muy bien. Esto rinde mucho. Son 500 gramos de carne, un dientecito de ajo y para sazonar, como dijimos al comienzo. Dale. Tenemos comino, pimienta, sal y vamos mezclando. Queda bien compacto y como podemos ver, los pasos son mezclamos. Como una piedrita, ¿no? Sí. La plana. Hay veces que en casa no tenemos un martillito, pues. Perfecto. La piedita bien lavadita, bien bonita. Con papel film. Comenzamos con papel film y vamos golpeando, golpeando hasta lograr el tamaño ideal. Así es como tiene que quedar. Ya hemos calentado la plancha también. Sí. Todavía se olvidó, hablando de olvido. No. Ahí va. Ahí va. Oye, ¿alguna vez se ha olvidado de algo, Marco? Bueno, la verdad, la verdad, muy pocas veces no me acuerdo. O de peladito. Que su mamá lo trataba porque se paraba olvidando. De hacer la tarea. Hacer la tarea. Sí. No con razón, ¿no? Con razón. Entonces, para luego de freír el sirpancho, vamos a acompañarlo con arrocito blanco que tenemos acá. Ya. Vamos a dar unas papitas hervidas con cáscara. También ya las tenemos peladitas por este lado de acá. Ok. Previamente. Ya están cocidas, ¿no? Sí, ya están cocidas. Muy bien. Pero las hacemos cocinar con cáscara. Con cáscara y luego la pelamos. Luego vamos picando en rodajas el tamaño que deseen. Bien. Lo vas a cortar tipo en láminas. En láminas y doramos. Muy bien. Doramos y luego, como está en el plato. En el mismo aceite de la carne la podemos dorar, ¿no? ¿O la vas a colocar ahí aparte? No. Vamos a dorarlo aparte porque como desprende las migajitas del pan, eso se quema. Ya, le cambia el sabor. Y luego tenemos, para acompañar la ensaladita, tomate picadito en cuadrito, cebollita, vamos a picar unos locotitos, un poquito de sal, pimienta y aceite y para decorar y darle un poquito de sabor el perejil. ¿Ya? Cocinado. ¿Ya? Ya está frito. Tenemos doraditas las papas. Y te pido un favor, puedes mezclar la ensaladilla, por favor. Pero, ¿cómo no? Y... Vamos a mezclar por acá. Ahora empezamos el montaje. Primero colocamos el arrocito blanco. Listo. Lo viene la carnecita. Siempre quise saber cómo se montaba el cilpancho. Y vamos poniendo las papitas a lo poquito de aceite. ¡Oy, mira ese huevo perfecto! Se lo frita y con una tapita. Ya. Se cocina al vapor. Entonces, así disminuyen el aceite. Correcto. Y colocamos aquí. Mira, se ha puesto el arrocito. ¿Está bien, Marco? Perfecto. Ya. Por favor, hágame. ¿Cómo es? Por encimita. No es que no te quieran cuinar tu plato. Está muy bonito. Ahí tenemos la muestra, así que... Ya, entonces, si me va a salir. No puedo quedar mal con el profe. Sí, si no, lo aplazo. Me aplaza, si no. Mira, que tiene hartos alumnos ahí que lo están siguiendo. Sí.